Ya no pasa, aquí está ¡Eh! ¡Y eso! Buena, loco ¡Uff! ¡Penqueza! ¡Oh, buena! Voy para darle caña ¡Buena! ¡Hostia, la rama, cabrón! ¡Vamos! ¡Suelta! De nada ¡Va, va, va! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Venga, venga, venga! ¡Ahí, buena! ¡Oh! Si son tan vagos que no entrenan ¡Entrenad, entrenad! ¡Vasa riders! Aquí estamos en un nuevo vídeo Ya tenemos la parte de abajo cambiada Y estamos en Oñati Estamos listos para entrenar la carrera de Sustrijax Así que a ver qué se cuentan Ahora van a venir Danel y un colega a enseñarnos los tramos Bueno, que los tramos de momento son secretos Vamos a hacer unas bajas Vamos a hacer unas bajas aquí por al lado de Oñati Sin saber muy bien los que son los de la carrera Así que no hagáis mucho caso a este vídeo Porque no son 100% los de la carrera Así que nada, contaros eso Vamos a darle cañota por los caminos Y dentro vídeo Vamos a darle gas Bueno, chavales, primera bajadita Aquí estamos con los gallos ya ¿Qué dicen los gallos? Ahí a tope Vamos a darle caña Aquí la primera bajada Vamos a seguirle a Mr. Danel Para ir a tope Despacito y con buena letra Este ya entró el año pasado en la carrera de Arrasate Así que vamos a ir reconociéndola Y a ver de qué nos acordamos Ready Vamos al lío Buena Está suave, Danel Ahí, ahí Ahí, ahí En el sitio Habla bien Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí subidas Buena Buena Estuyendo하다 Venga pedales ahí para salir fuerte Ahí vas a raíz tú Venga buena Venga buena, por fuera Madre mía, vaya jungla Venga el drop ¿Y eso? Buena loco, te caes ahora tío Segunda bajadita del día, aquí los adictos al virrial, ahí a tope ¿Cómo se llama esta bajada, Dani? Burdin Bide La del World Ride Un World Ride ahí guapo que tenemos, ¿a que sí? Vamos a darle caña, pararemos en el World Ride a verlo un poquito Y a darle cañota a la bajada Proiguэтía Estamos En el Raio Un balón Un balón Un balón Un balón Un balón Que si estés Un balón Un balón Un balón Ahí va el peralte que está roto Vale Vale Ahí, avisando, bien, bien Vale Qué buena Espino Ahí, eh, que te vas para arriba Buena Hostia, la rama, cabrón Así me como la rama Hostia Era para allí Ya no ¿Verdad? ¿Verdad? Casi me voy Manillar, tú Vale Aquí tenemos el World Ride famoso de Arrasate Es que no se aprecian la cámara, tú Hay una inclinación aquí Mira, ahí está Ahí sí que se aprecian Vale, ahí Pared y pa' abajo Madre mía ¿Dónde me meten estos? Estás escalando, píllate el arnés y todo Ahí, fino, fino, fino Está muy buena, tío Bien Suelta Te he visto muy cerca del árbol, eh Buena, buena A tope, chavales Muy bien, fino, fino Segundo intento World Ride Va Ahora sí, ¿no? Bueno, vaya ropa Sí Qué robo Buena Bien, bien, bien Al puro flow No le he dado, tío No le he dado, tío Me he cagado Vale Ahí van los chavalucos Buena 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 Fino, fino ¿Qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado, chavales? Sí Un poquito has aterrizado ahí En el planaco, tú En el charco Madre mía ¿Cómo van estos? Vamos Venga, va No le he dado Pues nada World Ride Opa, ahí Hostia, con palos en el atroche Que peligro, chaval Charco Buena, loco Listeo del bueno, tú Que dolor Ready Macho palo, tú No Buena Preta, preta, preta Fuerte, fuerte, fuerte Venga, venga, venga Ahí, buena Hostia, de sorpresa Me quedo No Salimos Venga, va, va, va Que estás en carrera, tú No descanses Ahí Ahí Buah Vaya barrito Buah Chaval, vaya hostia el manillar Uh La santa A ver, con cuidado, loco Ahí, ahí Lando fino Opa La orbea, tú, cómo va Uh Se va, se va Con esto Con esto voy a destalonar, que llevan las ruedas bajísimas Cabrón Opa, el tocón Buena Ahí Ahí, ahí, ahí Bien Ostras, qué raro Un cambio Está guapo, eh Bien, bien ¿Qué, con esa? Está un poco rara, eh Pero porque llevas las ruedas muy bajas Sí Bueno, rutita, rapsate, acabada Con el manguito un poquito a los lados Pero hemos dado una hostia en esta última Nada, pero muy guay Tienen unas bajaducas aquí para entrenar estos chavales No se las creen ni ellos, ¿a que sí? Sí Sí Y son tan vagos que no entrenan Entrenar, entrenar Vamos a llegar al coche y acabamos la ruta Bueno, riders, ya aquí por casa Ya hemos acabado el fin de semana Vaya fin de semana que hemos tenido Entrenando por Arrasate ahí a fondo Con Danel y compañía Y bueno, si os gustan este tipo de vídeos Ahí disfrutando del fin de Y contándoos un poquito todo lo que hacemos en el fin de Darle like, suscribiros Y prepararos para la siguiente Que nos viene vídeo de race En Larra, Belagua Estuvimos viendo los tramos el domingo Y son muy largos Unas subidas al cielo Que vamos a flipar Y bajadas pues eso De 10 minutos casi O 7-8 minutos más o menos Pero rápidas y a fondo a fondo Hay que estar a tope, concentrado Bueno, y mirar el fallo que tuvimos ahí En Arrasate contra el árbol El manguito se nos ha ido a la mierda Tenemos que conseguir uno Así que vamos a darle gas Nada, y no os perdáis el siguiente vídeo Que va a ser vídeo race Así que nos vemos en la siguiente Vamos a darle gas